Y todas las manitos arriba haciendo palmas, palmas Las ganas con este no se terminaron Las ganas con este aún las tenés Si llevas marcado mi nombre en tu pecho Me llevas grabado en tu corazón Las ganas con este se que te molestan Si no te gusta y aún me extrañas Ya llega la tarde y siempre recuerdas Que el amor hicimos en ese lugar Y estás mojada por dentro Mojada por dentro Necesitada de este Con ganas de este Y estás mojada pidiendo Las ganas de saque de todo tu cuerpo De todo tu cuerpo Las ganas con este nunca se te fueron Que si no te gusta y aún me extrañas Llega la tarde y siempre recuerdas Recuerdas cuando el amor hicimos en ese lugar Y estás mojada por dentro Y estás mojada por dentro Mojada por dentro Necesitada de este Con ganas de este Y estás mojada pidiendo Las ganas de saque De todo tu cuerpo De todo tu cuerpo Oh 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 Ese amor es diferente a los demás, está prohibido Ese amor entre mujeres está mal, Dios ha querido Que a las dos no les importa nada, que a las dos la vean así Y sé que no está bien, amar entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quiere Y sé que no está bien, que las mujeres locas Tendránse que esconder para rozar sus pies, para juntar sus bocas Ese amor entre mujeres es tan fuerte como el viento Tan caliente y excitante, tan hermoso como un cuento Que a las dos no les importa nada, que a las dos la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quiere Y sé que no está bien, que las mujeres locas Tendránse que esconder para rozar sus pies, para juntar sus bocas Y sé que no está bien, que las mujeres locas Y sé que no está bien, que las mujeres locas Música Que no recuperar el tiempo perdido Bañado el senso y dolor por lo prevenido Que no cierre el amor en la noche entera Disfrutar de tu cuerpo hasta que amanezca El sol que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos Música Que no recuperar el tiempo perdido Bañado el senso y dolor por lo prohibido Que no cierre el amor en la noche entera Disfrutar de tu cuerpo hasta que amanezca El sol que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos Música 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 DJ Ariel Tengo una mujer que engaño cada vez que llego Y una amante en la que extraño que me brinda el cielo Tengo una mujer que quiero que no dejaría Y una amante en la que extraño que me cambia la vida Dos amores que por loco sé que necesito Dos amores diferentes que engaño un ratito Dos amores que por loco aprendí a quererlos Y no quiero perderlos Y no quiero perderlos Y no quiero perderlos Ya no le esperas más despierta Ya no preparas más la cama Ya no perfumas bien tu cuerpo No tienes ganas Ya no le esperas con un beso Con poca ropa provocando Con poca ropa provocando Ya no le muestras más tus piernas Ya no te importa conquistarlo Mal, mal, mal Mal, mal Mal, mal, mal Y la que por vergüenza Fue mamá escondida La que me reproche la fin de la vida Tengo una nena con otra mujer Que por cobarde nunca lo corté Fruto de una aventura De ese pecado que hay que esconder Tengo una nena con otra mujer Que por cobarde nunca lo corté La nena que en mis brazos Solo escondidas puedo tener Música Música Hoy vienes a decirme que No quieres estar conmigo Música Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Música Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Música Música Yo siento amor Me volvería loca Música Yo sin tu amor Me pasaría sola Sola practicándole al viento Sola extrañando tus besos Sola recordando tu tiempo Si no faltara tu amor Música Yo sin tu amor Yo sin tu amor Me pasaría sola Sola practicándole al viento Sola extrañando tus besos Sola recordando tus tiempos Sola extrañando tus besos Si no faltara tu amor Música Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Música Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Música Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Música Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Música DJ Adrián Música DJ Música Deja que sea yo El que comience Voy a descubrir Muy lentamente Y déjame subir Sobre tu cuerpo Que te demostraré Lo que yo siento Que dejaba saber Que buen amante soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como no soñaste Lo voy a hacer contigo Juro tantas veces Hasta terminarte Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Y te lo prometo Te voy a hacer feliz Como princesa en un cuento Música Deja que sea yo el que se mueva Voy a hacer gozar a mi manera Y déjame soñar Y déjame soñar Y déjame soñar Tanto esperado Para apretar tus pechos Con mis manos Y déjame soñar Que buen amante soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como no soñaste Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Y te lo prometo Te voy a hacer feliz Como princesa en un cuento Música La cincuenta y cinco Lo voy a hacer contigo Lo voy a hacer contigo Música 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 No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dices que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Tú tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de fiel Te burla Eso lo sé Tú tienes que saber Que él tiene su mujer Música Y aunque te duela Solo eres para él Música Una cualquiera Te reemplaza en la cama La mujer Que está en su corazón Música Y aunque te duela Solo eres para él Música Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida Música Música No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dices que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Tú tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de fiel Te burla Eso lo sé Tú tienes que saber Que él tiene su mujer Música Y aunque te duela Solo eres para él Música Una cualquiera Te reemplaza en la cama La mujer Que está en su corazón Música Y aunque te duela Solo eres para él Música Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida Música 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 Andame al decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi mundo se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba No se te cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Música Y dile que mi vida solo hay vida que ella está Que no soporto mas esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Y ahí está su risa y me recuerdo Que yo estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo mas con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva Que vuelva A decirle que aun me puede amar Pero que vuelva a mi Que sin ella no puedo vivir Luisa y Ramon Amores de antes Y yo A ver 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 Puedo ver que pierdo mil intentos en buscarla y no me habla Aunque rompí su foto, su imagen siempre está aquí Clavada en mi memoria y no se puede salir Está en cada rincón de nuestra casa Estos recuerdos que casi me matan Indícate a este nombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido de engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile que vuelva A decirle que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Luisa y Ramón Amores de antes DJ Mix Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un maldito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnuda entre el paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles Todo un gran querer Así con cautela Despacio Solo amame Y si no puedo a la noche Algo inventaré Una excusa desclamada Ella me lo cree Y tú dile una mentira Idiota que Para pintarte la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Aban y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Y la cumbia se baila así El gordo Luis El gordo Luis Tú y yo durmiendo con los enemigos Y los tontos que jamás fuimos agueridos Los dos haciendo un maldito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnuda entre el paso mi reina Y solo amame El secreto que amanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos sin fines con un gran querer Así con cautela despacio solo amame Y si no puedo a la noche algo inventaré Una excusa desclamada Ella me lo cree Y tú dile una mentira Idiota que Para pintarte la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y ten cuidado si se escuchan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometimos un delito Aban y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Aban y Eva pecaron por tentación Música 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 Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mi Todo tenías Tenías mi amor Como puedo yo amarte así De mis recuerdos ¿Dónde está Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú Música Mucho cariño para toda la gente De la gente Lo que me jurabas tú Lo que me jurabas tú Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Música Con un adiós quieres borrarlo todo Fue fácil para ti decirme voy, no siento amor ni modo Como si nada, como si lo he vivido Entre tú y yo, solo un juego Fue algo sin importancia, juego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto aparte, se me ha quedado el corazón vacío Como si nada, como si lo he vivido Entre tú y yo, solo un juego Entre tú y yo, solo un juego Fue algo sin importancia, juego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto aparte, se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto aparte, se me ha quedado el corazón vacío Música 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 En un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta, como te imaginé Exclusivo Nico DJ Si imaginé que llegaría este día Como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez En un día tendría perdido todo mi tiempo Por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Este libro cerrar Quisiera contarte Que no me buscó Su final Antes Si imaginé que llegaría este día Como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte Por amarte y por hablarte otra vez En un día tendría perdido todo mi tiempo Por mis errores ahora estoy sufriendo Por amarte y por hablarte Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Oh, 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 oh No quisiera llorar Una vez más y soñarte Antes que este libro cerrar Quisiera contarte Que no me busco su final Antes Escucha, escucha Mi, 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 mi No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Y solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo No, no, no Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta DJ Adrián Dame un beso 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 Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tu la chica, de mi corazón Y si tu te ofendes, te pido perdón Tu carita tierna, a mi me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello, a mi me enamoro Y por eso, dame un beso, dámelo ya Que me muero, si tu me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si tu me lo das DJ Marina Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si tu me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si tu me lo das DJ Marina Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tu la chica, de mi corazón Y si tu te ofendes, mami, te pido perdón Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si tu me lo das Dame un beso, dámelo ya Dame un beso, dame un beso, dame un beso DJ Marina Que me muero, si tu me lo das Me dijeron que es mentira Me dijeron que es mentira, que tu la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tu vives donde vives y estás contento Que lo que prometí te parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Que el tiempo y siguen juntos Serán felices, serán felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que de mí, que estoy sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que estoy sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Y que de mí, que estoy sola y con el mismo amor Me dijeron que es mentira, que tu la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tu vives donde vives y estás contento Que lo que prometí te parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen El tiempo y siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que de mí, que estoy sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que estoy sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Y que de mí, que estoy sola y con el mismo amor Qui teo llevando aquí en mi cama Y que de mí, que estoy sola y cuando tú